Está exhausto, no reconoce a nadie a su alrededor. Solamente tuve dos segundos para poder avanzar y pedir ayuda. Padece de una aguda deshidratación y no le quedan fuerzas ni siquiera para decir su nombre. Ese día no tomé desayuno porque salimos apurados. El día que este muchachito, al que las redes bautizaron como Solcito, se desmayó ante las cámaras de televisión, la temperatura en Lima bordeaba los 30 grados, pero la sensación térmica, ese sofocante calor que los ancochaba vivo dentro del traje de Dunlopillo, era mucho más intensa, era inhumana. Estamos estabilizando para que sus signos vitales estén conformes, para así poder pasarlo a la ambulancia. En esos dramáticos momentos, pocos reconocieron que este vecino de Villa María del Triunfo fue por años el rostro de las campañas caritativas de Ponle Corazón. Solcito fue uno de los pacientes emblemáticos del INEM, inquilino por varios meses del Hospital Neoplásicas. Un luchador que venció al cáncer testicular, pero no pudo con el disfraz amarillo que literalmente lo tiró al piso. ¿Qué les prometía a los muchachos para que participen con ustedes en esta caravana proselitista? Al finalizar, la gente que se quedaba fiel hasta que terminara la campaña, no escuché la condicional de si ganaba o no, simplemente los que se quedaban al finalizar la campaña iban a tener una beca de estudios para estudiar. ¿Dónde? En la Universidad del Dr. Pepe Luna, te deseo. Si queremos darle oportunidad y empleo a nuestros jóvenes, empleo es el grito de guerra, que venches al medio, nosotros prometemos trabajo. ¿Te van a dar algún pago? No, es solidario. O sea, no, nada. Solidaridad. Solidaridad, solidaridad arriba. O sea, no te van a dar nada. No, un sol para tu pasaje. Una beca, una beca. ¿Te van a dar una beca? Tuyo, todo. En exclusiva, este es el revelador testimonio de Alberto Sánchez Villacris, hasta su desmayo, integrante de las Juventudes Solidarias de La Victoria. ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol, sol! Uno de los amarillitos que invaden las esquinas más calurosas de Lima. ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! Es como un incentivo que les dan 50 soles a los muchachos. El horario no está, está claro que se entra a las 6 de la mañana, pero la hora de salida no es específica. ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! Esta es la verdad de Solcito, de Beto Sánchez. ¿Cuántos eran ustedes? Un promedio de 50 a un poco más. ¿Y de ellos cuántos eran menores de edad? Serían pues unos 10 o 15, máximo. ¿Aquí duermen menores contratados por Solidaridad Nacional? Ya quisiera conocer yo al señor Pepe Luna o al Nano Guerra para decirle unas cuantas verdades. Porque si él pone a gente buena, según él, a gente capaz, que cumplan, que no se roben la plata de los chicos. Beto Sánchez, solcito, tiene 24 años y vive con su madre en este cuarto alquilado en Villa María del Triunfo. Tiene dos hermanitas menores, pero por sus precarios ingresos, ellas viven en un albergue. Si no hubiera sido por el CIS y el apoyo de los doctores del INEM, que no le cobraban cirugías valorizadas en 10 mil soles, Beto habría perdido su lucha contra el cáncer testicular y la metástasis. Desde que le dieron el alta hace tres años, ha sido cobrador de combi, trabajó en un grifo, ha sido electricista y canillita. Pero su sueño siempre fue ser un profesional. Simplemente fui porque quería ganarme los 50 soles y la que dijo esto, me acuerdo muy bien, que fue la señora Rosa. Un día dijo a este joven, necesitamos de su apoyo, el doctor Pepe Leuna es muy buena persona, así como ustedes han pasado otros jóvenes que los ha apoyado en sus estudios. Y fue para mí oír eso bastante alentador, en verdad. El aliento fue lo primero que se le acabó cuando dio vida por un mes a un inagotable solcito sintético. ¿Este traje, de qué está hecho? De dulopío, esponja con un recubrimiento sintético como el de esta camiseta. Ya, y esto pues, esto quema, ¿no? Esto quema también. ¿Cuántas horas estás adentro del traje? Un promedio de ocho horas, mínimo. ¿Te decían hacer coreografías? Sí, claro, bailábamos con coreografías. ¿Les enseñaban a ustedes? En el local, cuando terminábamos, les enseñaban un periodo de 15 minutos, como un repaso. ¿Y ese momento era...? El más exhaustivo de la jornada. ¿Y cuándo tiempo bailaban? Por ejemplo, descansando media hora. Pero solamente hacían tres shows o dos shows. Alberto Sánchez, de 24 años, jura que en el mes que pasó dentro de este disfraz amarillo, bajó seis kilos. Fue así que un día su cuerpo no soportó más y colapsó. Ese día no tomé desayuno porque salimos apurados y aparte no tenía dinero. La noche anterior nos debieron haber dado el monto y no nos dieron el dinero. Solcito confesó que las veces que se sintió tan débil fue al terminar cada una de las 28 quimioterapias que ha recibido en los últimos 10 años de su vida. ¿Y cuál fue el diagnóstico que te dieron los médicos? Fue deshidratación, que no había comido también. Y la temperatura, aparte que tenía fiebre ya dentro del traje. En relación a las abrigas, lo que sentí mi cabeza, aunque se estaba desvirtiendo, yo no pude caminar más que dos pasos. ¿Dónde lo encontró usted a su hijo? En un local que ni conocía, en Mancocapa, Isabel la Católica y 28. Ahí estaba, en un local de... ¿Estaba siendo allí? Sentado con todos los chicos, o sea que ya lo habían estabilizado y ellos ya dijeron, ahí no pasó nada. ¿Y a usted qué le han prometido, señora, los de partido? Cuando su hijo se desmaya y usted va a reclamarles, ¿qué le dicen? Que me iban a mandar un neurólogo, de cómo se llama, hablé con un doctor de Bravo Chico y nunca se presentó. Resulta que además de sus controles de cáncer cada seis meses, Solcito padece de epilepsia, un mal congénito que no se manifestaba desde hace cuatro años. Asegura que después del episodio televisado en vivo, no pudo ser despedido porque nunca tuvo un contrato. Solo le cancelaron los 100 soles que le debían y no lo volvieron a convocar. Se me trató diferente después de ese momento. ¿Cómo se te trató? No sé cómo decirlo. Era un objeto descartable. Según este manuscrito que nos alcanzó el Partido Solidario al cierre de este informe, la madre de Solcito recibió mil soles como compensación para medicamentos. Además, nos hicieron llegar esta constancia de patrocinio, una beca en la Universidad de Pepe Luna que aún no había sido completada con los datos de Solcito. ¿Tú todavía tienes ganas de estudiar? Sí, todavía. Y si no me la dan, igual es normal. Tengo que continuar por donde caiga alguna opción. No voy a estar esperando de la gente siempre. Solcito no se quedará con los brazos cruzados y aunque caiga al piso derrotado, volverá a ponerse de pie. Se ha enfrentado a enemigos como el cáncer y ya ha demostrado que no se dará por vencido. ¡Suscríbete al canal!